¿Te gustaría probar la negociación de valores en la Bolsa de Valores sin Riesgo? ¡Puedes hacerlo! Participa en el juego de la Bolsa Plus de las cajas de ahorros. Dispones de 11 semanas para invertir y aumentar tu cartera inicial de 100.000 euros. No importa si tienes conocimientos previos o no. Te explicaremos los términos más importantes para desenvolverte en el mundo de los valores. Hoy, la orden OCO. One cancels the other. Los precios de los valores están sujetos a altibajos constantes. A menudo es difícil estimar si caen o suben. Para operar con rapidez, los inversores deben vigilar de cerca el mercado. ¿Pero qué pasa si no puedes reaccionar ya mismo? Para este caso, existen varias órdenes adicionales. Se trata de órdenes que reaccionan automáticamente a ciertos movimientos del mercado. Estas órdenes aseguran la compra o venta de tus valores sin hacer nada a uno mismo. Por ejemplo, es la orden OCO. One cancels the other. En español, una cancela la otra. Asegura tus ganancias de precio al alza y cubre las pérdidas a la baja con una sola orden. Por ejemplo, posees 60 acciones de Snickers S.A. Actualmente se cotiza a 40 euros. Se espera que esta proporción ceda algo a corto plazo, pero que aumente a largo plazo. Deseas limitar las pérdidas a la baja y al mismo tiempo beneficiarte de posibles bonificaciones de precio al alza. Por lo tanto, emites una orden OCO con dos órdenes implícitas. Una orden de pérdida limitada, Stop Loss, de 35 euros. Y una orden con límite de 45 euros. Esto te proporciona la doble protección. La orden OCO, One cancels the other, tiene una característica especial. En realidad contiene dos órdenes, pero solo se ejecuta una. Es decir, depende de cuál se ejecuta primero. Si la acción se desarrolla a tu favor hacia un beneficio de 45 euros, vale la orden con límite. Vendes y la orden Stop Loss de pérdida limitada se elimina. Si el precio colapsara y cayera por debajo de la marca de Stop Loss, la orden se convertiría en una orden de mercado y se liquidaría de forma óptima con el siguiente intervalo de precios. Al mismo tiempo, se borra la orden con límite. Esta orden suplementaria te permite proteger tus valores hacia arriba y hacia abajo. Herramientas como estas órdenes te ayudan a operar con seguridad en la bolsa de valores. Pruébalo con o sin conocimientos previos y sin riesgos en el juego de la Bolsa Plus de las cajas de ahorros.